Hola mucho gusto, Paulo FG, es un placer decirte que Yo no nací en el veado, ni siendo hijo de artista Yo nací por Marianao y me crié en buena vista En los tiempos en que al mami se llevaba una pistola Y ya con 14 años quería meterme en la bola para entrar Yo soy cantante de etiquetas, soy cantante de detalles Yo canto pa' la gente de pesetas y canto pa' mi gente de la calle Yo soy cantante de etiquetas, soy cantante de detalles Yo canto pa' la gente de pesetas y canto pa' mi gente de la calle Quería ver a los papás, ir a querer ir al revés Y con ellos aprender lo que hice con Dandé Yo trabajo pasé hasta llegar a un bus trece Pero al final coroné lo que el esfuerzo merece Yo soy cantante de etiquetas, soy cantante de detalles Yo canto pa' la gente de pesetas y canto pa' mi gente de la calle Yo le canto al amor a los hombres y a las mujeres También le canto a los niños y a los que mi gente quiere Y es que yo canto pa' todos, eso es lo que me mantiene Yo canto pa' el que le sobra y también pa' el que no tiene Yo soy cantante de etiquetas, soy un cantante de detalles Yo canto pa' la gente de pesetas y canto pa' mi gente de la calle Ya yo pasé por París, por Londres, por Nueva York Pero siempre vuelvo aquí, porque aquí está lo mejor mi gente Yo soy cantante de etiquetas, soy un cantante de detalles Yo canto pa' la gente de pesetas y canto pa' mi gente de la calle Le doy gracias al Señor por lo que me ha concedido Le estoy cantando a mi pueblo y me siento bendecido porque Ochu, Ochu, me dio la luz Siempre me diste la luz Chango, Chango, me iluminó Me he hecho una bendición Yemaya, Yemaya, mamá Esa es mi mamá Donde quiera que tú estés Amor, la cabeza es de mamá Ochu, ay caridad Me dio la luz Tú me diste la luz Chango, nunca me amado Me he hecho una bendición Yemaya, Yemaya Esa es mi mamá Lo más grande Ochu, ay caridad La cabeza es de mamá Y ahora tengo lo que tengo Que no fue regalado Porque mucho te he luchado Y por eso me mantengo Y ahora tengo lo que tengo Que no fue regalado Mira Porque mucho te he luchado Y por eso me mantengo Y ahora tengo lo que tengo Ahora tengo algo más que sentimientos Porque mucho te he luchado Algo más que sueños Y por eso me mantengo Y todavía sigo bajado Y ahora tengo lo que tengo Guapeando con mi tumbao Porque mucho te he luchado Y por eso me mantengo Y al que le duela Escucha Y yo soy el que le canté Eso es pa' que lo cante Si no le pasa Y el que abriré la gola Guapo y fajao Pa' que te crean Seguro Porque si no, pierde la pelea Como dicen los cubanos, caballeros Guapo y fajao, ahí na' más Pa' que te crean, todo el tiempo Porque si no, pierde la pelea Como dice FG, guapo y fajao Tú sabes, pa' que te crean Ahí, porque si no, pierde la pelea Guapea, guapea, guapo y fajao Anda, pa' que te crean, sin miedo Porque si no, pierde la pelea Guapo y fajao, pa' que te crean Porque si no, pierde la pelea Repítelo conmigo Guapo y fajao, pa' que te crean, sin miedo Porque si no, pierde la pelea Nunca Guapo y fajao, pa' que te crean Guapo y fajao, pa' que te crean Guapo y fajao, pa' que te crean